Hola amigos de YouTube, mi nombre es Calavera Mortífera Tenky3 y hoy les traigo un tutorial de cómo actualizar Yosemite 10.10.1 a la versión 10.10.2 Vamos a irnos a esta página, entonces, normalmente yo os diría que lo hiciera desde App Store, ¿vale? Desde aquí mismo, lo suyo sería irse allí, irse a App Store, a actualizaciones y sería descargarla, dejar que se descargue, se reinicie y se continúe, ya veis, aquí pone las actualizaciones, ¿vale? Si nos vamos aquí a acercar a este Mac, vais a ver que ahí me pone que tengo la versión 10.10.1, ¿vale? Como veréis, aquí pone que yo la tengo actualizada, pero realmente no se me ha actualizado, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de que nos pase esto, vamos a irnos a la página oficial y vamos a escabarnos el update, ¿vale? El update para hacerlo manualmente, ¿por qué lo hago esto? Porque ya en dos ocasiones probé actualizarlo en la versión 10.10 y me pasaba lo mismo, entonces se reiniciaba y resulta que aquí en este me aparecía que no teníamos, como os digo, como veis, Entonces, para evitarnos esto, vamos a hacerlo desde la página oficial, entonces abrimos la página, entonces vamos aquí, le damos a descargar, vamos a guardarla, procura guardarla en algún lugar donde podáis verla, yo la guardo siempre en descargas, ¿vale? Y aquí pone como ocho minutos, entonces esperamos y cuando ya se acabe descargar, vamos a continuar con la instalación, ¿vale? Aquí la podemos ver, Oxum Blade 10.2 DMG, le damos dos veces clic, antes de deciros de nada, tener cerrado todas las aplicaciones, todos los navegadores, todo, ¿vale? Y le damos dos veces, podemos omitir si queremos, le damos aquí, nos avisa de esto, le damos a continuar, aceptamos, de hecho aquí si podéis verlo, aquí os dice todo lo que hace esto, voy a leerlo según un ratillo. Solución de un problema que causaba la descarga de la red wifi, solución de un problema que ralentizaba la carga de páginas web, corrección de un problema que hacía spotlight, cargarse el contenido del correo electrónico remoto aunque esta preferencia estuviera desactivada, mejor la inclinación del audio y el video de utilizar auriculares en Bluetooth, posibilidad de explorar IQ Drive en Time Machine, mejor el emocionamiento del habla en VoiceOver, solución de un problema que causaba el eco de caracteres pronunciados por VoiceOver al producir el texto en una página web, corrección de un problema que el cambio de esperado de idioma, el método de entrada también es así, y mejora la estabilidad y eso es en Sabani, bien. Ahí como podéis ver, y si queréis más información podéis ir a estos links, bueno, vamos a continuar, vamos a aceptar, y vamos a instalar, aquí nos pone nuestra cuota de señas, ponemos, una vez finalizada la instalación, deberá instalar un nuevo, seguro que desde instalar le damos a continuar, y aquí yo os digo, normalmente antes aquí se reiniciaba, se reparaba permiso y todo, y normalmente la gente utilizaba utilidad de discos o se utiliza todavía utilidad de discos para reparar permisos, bueno, pues yo os digo, he hecho las pruebas y de verdad os recomiendo que no utilicéis utilidad de discos, puesto que lo que hace es reparar los permisos, pero repara unas unas entradas que por error él, como al ser un hackington, nos entiende que está como, unas entradas están modificadas, y nos la corrige entonces cuando reinicie y tendríamos que entrar con guión x o guión v, entonces para ello, yo os recomiendo que instaléis, esas tres serían las importantes para poder iniciar, de todas maneras yo os digo que las pruebas que yo he hecho antes de hacer el vídeo, no me han dado ningún problema en la actualización de la 10.2, así, haciéndolo del update y descargándolo directamente, si lo hacemos desde la App Store, acordaros lo que os comenté antes, que parece que se inicia, pero no te carga realmente y siempre vas a estar pidiendo que actualices, vale, así que bueno, le damos al iniciar y esperamos. PODES VER, OXIO SE EMITE 10.10.2 Bueno, eso sería todo, espero que les guste, que les sirve el tutorial, y ya sabéis, si no eso, si yo no se arranca con guión x y un v, o reparar permisos con que es mi trabajo. Y un saludo, hasta luego, adiós.